La verdad que es una iniciativa y aprovecho para agradecerle acá al profe Ley, a la gente de la escuela de comercio porque le dieron la posibilidad del lugar, sobre todas las cosas, para aprovecharlo, bueno, con una actividad que en Bragado está muy desarrollada y que le viene bien a todos porque, bueno, es un lugar más para practicar deporte y bueno, nosotros desde nuestra gestión, desde el municipio colaborando en esta iniciativa, desde ya muy contento y bueno, ojalá que de aquí en adelante se sumen muchos chicos a esta actividad y sigamos por este camino, ¿no? de trabajar todo en conjunto para bien del deporte de Bragado. Leonardo Leis, bueno, hoy arrancan con dos equipos, digamos, pero que no pertenecen a esta escuela, sino que es una especie de muestra, ¿no? Sí, la verdad que esta inauguración es un poco protocolar, ¿sí? Vino la gente de Chacabuco a jugar en Junior y en Primera Varones, ¿sí? Van a jugar con los chicos nuestros que juegan al Humble en Bragado Club, ¿sí? Después van a venir los nenes más chiquititos, van a venir las chicas a jugar más tarde, ¿sí? La idea es, en primera instancia, darle como una inauguración importante a esta escuelita que va a empezar a funcionar a partir de la semana que viene, ¿sí? Vamos a empezar con los... hay un grupo de primera, de chicos grandes que tienen ganas de arrancar que vamos a empezar los martes de 5 y media a 6 y media, los jueves de 5 y media a 6 y media un grupo de chicas de 16, 17, 18 años y los viernes a la mañana de 10 a 11 el grupo de mini, chicos chiquititos de 8 a 10 años, a la tarde de 3 a 5 de la tarde con los chicos de 11, 12, 13 que se quieran sumar a la escuela municipal. ¿Esto va a ser gratuito? Sí, no va a haber ninguna cuota, ¿sí? Lo más importante es que tengan ganas de jugar, de divertirse, hacer un deporte por ahí que de a poco empezó a tener más auge debido a cómo nos representan nacionalmente, ¿sí? Y aquel chico por ahí que no tiene acceso a algún club o tiene ganas de divertirse y poder participar, hacer encuentros, poder competir, es un medio que nosotros les favorecemos, ¿sí? Para que ellos lo puedan hacer. Sí, este medio que logramos hacer, venimos haciendo un proyecto con Sergio, con la municipalidad, con Coco, hace un par de meses que venimos trabajando, acondicionamos la cancha y entre todos vamos a tratar de que funcione y de salir adelante. Bueno, esta es una iniciativa del profe Leo, digamos, que viene trabajando en handball y que junto a muchos bragadenses nos han representado y también en lo que es el deporte, en los torneos juveniles, en toda la provincia y en la nación. Y entendemos que este deporte, como otros tantos, es uno de aquellos que tenemos que abrir las puertas, digamos, no es que los clubes sean cerrados ni nada, sino que queremos generar un nuevo espacio en otro lugar de la ciudad, digamos, que sea por ahí de más fácil acceso. En esta zona, cuando se proyectó esto, cumplió con todos los requisitos, pues estaba en otro punto de la ciudad, más fácil el acceso, barrio La Curva, barrio El Progreso, digamos, todos los barrios nuevos detrás de la vía, digamos. Y, bueno, generar un nuevo espacio para que se practique otro deporte. En especial al handball le va a venir muy bien, le va a venir muy bien a Bragado Club también, porque de acá se va a poder detectar valores, va a ser un semillero también, para que la actividad siga creciendo profesionalmente en lo que es el handball. Gracias. 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 Gracias.